Buenas noches, mi nombre es Miriam Moral, estoy a cargo del área del Departamento de Microemprendimientos y Relaciones con la Comunidad de la Municipalidad de Laval. Nuestra área comprende el área de acompañar en los diferentes procesos de los emprendedores y artesanos locales y acompañar a las entidades intermedias de nuestro Departamento. Bueno, uno de los programas que estamos nosotros llevando a cabo dentro de nuestra área es acompañar a mujeres del Departamento que tiene este espíritu de emprendedor, pero siempre en el área Tectil. Lo que acompañamos es la formación, el acompañamiento de procesos para con ellos a futuro formar y buscar alternativas de trabajo genuino del Departamento, siempre en el área Tectil. Ahora justamente tenemos 50 mujeres capacitándose, las cuales la semana que viene 12 de ellas se reciben y bueno, decidió que el año que viene vamos a formar un grupo porque la verdad queremos darle hincapié para que realmente trabajen del área Tectil en nuestro Departamento. Bueno, también invitamos para el año próximo poder sumarse a todos porque en realidad con estos emprendimientos hemos llegado a algunos distritos, no a todos, pero la verdad es que esto nos ha quedado gracias a Dios Corto y bueno, tenemos la esperanza de poder llegar al distrito donde no hemos llegado y sobre todo seguir empoderando a mujeres en esta área. Hola, buenas tardes, soy Elisa Carrizo, soy de Óscar Mendoza, Departamento de la Valle. Pertenezco al taller de exil de Óscar Mendoza. Bueno, hace un año, ya dos años que nosotros estamos trabajando en aprender a hacer ropa tanto como para la familia y poder trabajar, eso es lo que yo quiero, trabajar de eso. Me gusta, para mí es un placer hacerlo. El profe que tenemos, Eduardo Angulo, él ha puesto mucho entusiasmo en el grupo, tenemos un grupo de siete mujeres, bueno, yo soy una y bueno, ¿qué más decirles? Que es muy bonito, nos gusta trabajar en grupo, por ahí hacemos los trazados, todas, pero una sola vez es la que lo confecciona y bueno, darnos el gusto de hacer, llegar a hacer algo más que un simple pantaloncito. Por ejemplo, yo ya llegué a hacer el vestido de bautismo, ropa de folclore, bueno, creo y quiero llegar a hacer mucho más de esto. Bueno, tenemos a Miriam, Miriam Morán, que ella es la que empezó con esto, con esto de los talleres, siempre nos ayuda muchísimo, nos apoya en lo que queremos, nos invita, dice salgamos, vamos a presentar lo que ustedes mismas hacen, porque lo hacen muy bonito y bueno, ella siempre está, siempre al pendiente de lo que nosotros necesitemos, así que muy agradecida de Miriam, muy agradecida de ella. Gracias.